Atención perros, hay un canal solamente para ustedes, Dog TV, en Cox 2635 y en Time Warner, canal 148, solo oprime en My Home, Dog TV. Noticias San Diego Hoy. Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego 15, soy Clave Yausas. El viento y las temperaturas elevadas imperan en la región, vamos con Antonio Sánchez y el reporte climatológico. Efectivamente Claudia, hace mucho calor y los vientos de Santa Ana están imparables, pasemos con nuestro corresponsal que nos trae las condiciones más recientes del clima desde la experiencia 10 News. Muy buenos días para todos ustedes, el viento está fuerte y haciendo tanto calor, pero muchas personas están aquí manteniendo super frescas aquí en la playa. Apenas puedo ver lo que hay por allá, al ver el mapa las flechas están largas, que significa más condiciones cálidas y vientos. En esta parte tenemos el viento, el pronóstico indica que todo estará, hay mucho viento, el pronóstico indica que la temperatura se mantendrá a más de 90 grados. De regreso con ustedes al estudio, que está fresco, por acá hay mucho viento. Gracias, muy buen reporte. Recuerde que para mantenerse informados de las condiciones del clima en su comunidad, visite azteca.com y oprima en clima. Regresamos en unos momentos.